Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a 10 Minutos con Vladimir. Tenemos como invitada hoy a una maestra, una profesora, una persona que se ha hecho conocida en el país porque en medio de una protesta de los educadores, como se dice popularmente en Venezuela, se las cantó al presidente Nicolás Maduro reclamando por los bajos salarios, reclamando porque el gobierno pretenda sustituir el pago de un salario digno por ofertas de zapatos y otras cosas similares. Y bueno, la maestra Elsa Castillo, así es conocida, es profesora, tiene nivel también universitario, es egresada del Pedagógico de Caracas y bueno, con especializaciones en diversos temas. Ella nos acompaña hoy en Vladimir, en 10 Minutos con Vladimir. Muchas gracias por acompañarnos, maestra Castillo, como le gusta a usted que la llamen. Sí, gracias a ti Vladimir, gracias por la oportunidad y por dirigirme a tu maravillosa audiencia. Bueno, caramba, ¿qué la motivó a tomar la palabra en esa concentración y decir las cosas que dijo y que todo el país ha comentado y sigue comentando? Es que yo siento, Vladimir, que este es un nivel de injusticia que nunca Venezuela había tenido. Siempre tuvimos ministros que intentaban saltarse de la situación y con una u otra protesta, un reclamo de inmediato, llegábamos nuevamente a la normalidad. Pues evidentemente sí, en el pasado se dieron muchas huelgas, en el 69, que fue la primera y la otra creo que fue en el 2004 más o menos, 2003 o por ahí, los primeros años de este siglo que se le hizo al ministro Navarro, Héctor Navarro, pero no se habían hecho más huelgas y todo el mundo pensaría que en la educación todo está maravilloso, ¿no? Al contrario, está en una situación de violación de todos los derechos laborales, no hay aplicación del reglamento del ejercicio de la profesión docente. Entonces, tratan de decirnos como si pudieran engañarnos que ya no está vigente, cosa que es falso, porque está vigente. Y las leyes se derogan con otras leyes. Y según la Constitución, de acuerdo con la Constitución, tenemos el principio de progresividad de derechos. Entonces, además, tenemos un instructivo que es fantasma, que según el Tribunal Supremo no existe, pero que sabemos que existe. Porque si no, ¿quién disminuye lo que disminuye? Son los parámetros y los lineamientos que primero partieron del 2792, del memorándum que salió de la oficina del ministro del Trabajo, para aquel momento, el profesor Piñate, lamentablemente un profesor. Eduardo Piñate. Sí, señor. Y ahora, la aplicación del instructivo, que es la puesta en práctica de ese manual. Entonces, decir que no existe es complicado. Por supuesto, maestra, ¿qué piensa usted de este gobierno, en general, la parte de la política hacia los educadores? ¿Qué piensa de este gobierno, de este tiempo? Yo creo que existe la pretensión de eliminar no solo la carrera docente, que ya está bastante afectada, sino la profesión docente. Porque si una carrera en el país, una profesión, no tiene un espacio de trabajo digno, aunque existan personas con vocación, no van a ir a estudiar esa carrera. De ninguna manera. Y sustituirla con chamba juvenil, que son personas que pueden tener muchísimo interés en la educación. Yo no voy a negar que lo tengan. Pero no tienen la formación. La docencia no es que a alguien se le ocurra un día por capricho. Es que tienen que ser profesionales universitarios. Es que tienen que estar preparados. Es que tienen que conocer de filosofía de la educación, de psicología evolutiva. No, 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 no. Eso no es un capricho. Eso tiene una razón de ser. Es para tratar adecuadamente y llevar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para que sea efectivo y para que no cause en niños y adolescentes un trauma. Porque en algunos momentos, por querer enseñar, pero la persona no está capacitada para eso, lo que puede es lograr un efecto contrario en los estudiantes. Y posteriormente un rechazo a la escuela o un rechazo al liceo o un rechazo al proceso mismo educativo. Ahora, en este caso, yo le pregunté en general por el gobierno porque así como lo viven mal los maestros, también lo viven mal muchos sectores laborales del país que están haciendo reclamos. ¿Por qué hay una violación generalizada de los derechos de los trabajadores? Hay una violación del Estado de Derecho en materia laboral. Y yo me voy a quedar nada más en materia laboral. Yo podría ir más allá, pero vamos a dejarlo en materia laboral. Y eso, por supuesto, creo yo que lo que persigue es llevar al trabajador venezolano a una maquila o probablemente a una mano de obra casi esclava como han estado otros países, como se encuentra Bangladesh o como se encuentra la India, donde los trabajadores, no importa qué tan maravilloso hagan su trabajo, su salario es verdaderamente miserable. Y los venezolanos no nos merecemos eso. No nos lo merecemos porque el venezolano es un ciudadano que lucha, que trabaja, que se levanta muy temprano, que cumple con todas sus funciones, cumple con la ley, contribuye con todo lo que tiene que contribuir e incluso mucho más. Por ejemplo, los docentes, a mí toda la vida, toda, todos, mis 30 años de servicio como docente, a mí me descontaron siempre seguro social, pero además me descontaron IPAS. Entonces me está descontando doblemente la seguridad social. Pero yo en este momento no tengo quien me atienda. No tengo asistencia médica, no hay seguridad social. El IPAS no está funcionando. El IPAS no está funcionando. El IPAS me tiene, le hicieron un maquillaje, un maquillaje lindísimo. Yo creo que por eso es que han tenido muy buena relación con los Mel Sousa, han aprendido de maquillaje. Mira, tú llegas y ves que los pasillos están limpiecitos, están, o sea, puedes ver y tienes la sensación de que hay atención. Cuando vas a que te atiendan no hay médico. No hay médico. Hay que esperar que llegue un médico. Mientras que en el año 88, cuando yo ingresé al Ministerio de Educación, mira, teníamos atención a las 7, a las 10, a la 1 y a las 4 de la tarde, y teníamos un turno de emergencia a las 7 de la noche. En Cruz, en Cruz, en la esquina donde está la iglesia, Cruz. Cruz Verde. Cruz Verde. Ahí en la escuna, cerca de la escuna, sí. Sí. Y posteriormente inauguraron el otro IPAS MEI, que en Julio de Armas, la atención allí es exquisita. Una atención maravillosa, con los laboratorios siempre funcionando en ambos IPAS. Aquí en Caracas. Que Caracas tiene que atender parte de la población de la Guaira y parte de la población de Miranda. Además de la propia población de Caracas. Y bueno, lamentándolo mucho, en este momento solamente reparten 20 números para toda esa población docente y de personal administrativo. Pero como si eso no fuera suficiente, es que ahora están planteando incluir a los obreros solamente para quitarle 6% de su salario. Porque no hay atención que darle. Ni caja de ahorro con la que estén dando préstamo. Porque en el año 18, con la eliminación de los primeros ceros, de los segundos ceros que eliminaron a la moneda, los primeros que hizo la gestión de Nicolás Maduro. Allí la caja quedó, según ellos, quebrada. Pero hasta donde yo sé, los fondos de una caja de ahorro no se mantienen en la moneda nacional. Se mantienen en moneda dura y se mantienen en fideicomiso. Entonces, ¿cómo es que quebró el IPASMED? Y todos los ahorros de todos los trabajadores, incluso de los jubilados. Bueno, no jubilamos, pero no retiramos nuestros ahorros para seguir inscritos en la caja de ahorros. Pues resulta que todo eso, chao. Se perdió, imagínese usted. Se perdió. Una pregunta, maestra. Después de lo que usted dijo, yo leí por allí, yo leí en algunos medios que supuestamente a usted la estaban persiguiendo, que la habían hostigado. Eso es cierto. Me preguntaba, ¿a usted le ha molestado el gobierno por las cosas que le dijo el presidente? Me molestaron. Y después que hice una denuncia ante un organismo que está aquí en el país, un organismo internacional, desde ese momento ya no se atrevieron a pararnos nuevamente, pero cuando estamos juntos, los miembros de la coalición sí nos persiguen. Nos persiguen en vehículos, nos persiguen en moto, y últimamente hemos percatado que nos persiguen también a pie. Mire, usted tiene una pregunta que le voy a hacer. ¿Usted tiene algún activismo político? Porque mucha gente me pregunta que si usted ha tenido alguna vez activismo político. No, yo sí tuve, más no tengo. Yo fui militante del Partido Comunista de Venezuela hasta el año 1999. Allí me fui, allí me fui, para ese momento yo era secretaria de organización del Partido Comunista en Caracas, y me fui por razones... Vladimir, ¿cómo te explico? Primero porque ya no me gustaba lo que venía perfilando Chávez en su gobierno, y evidentemente que la discrepancia que yo tenía frente a eso no era suficiente para que el partido dejara de apoyarlo. Y yo no iba a continuar en un partido que lo estaba apoyando. Entonces, este... Goodbye, my friend. Adiós, camarada, le dijo al PSV a usted. Sí, señor. Bueno, yo también fui militante del PSV muchos años de la juventud. Sí. Lo hace ya muchos años. Ahora, fíjese, al día de hoy, al día de hoy, después de su aparición en estos videos, ¿cómo le ha cambiado la vida? Bueno, ha tenido cambios positivos y negativos. Negativos en el sentido de que hay momentos en los que no me siento capaz de salir sola a la calle. Y positivos en el sentido de toda la solidaridad que he sentido de mis amigos, de los amigos de mis hijas, de personas que conozco, que no conozco, de mis vecinos. He sentido muchísima solidaridad y muchísimas personas que me han dado aliento. Me dicen, me siento representado en ti. Qué bueno lo que dijiste. Gracias por atreverte. Pero todos terminan con la frase lapidaria de cuídate. Y eso, eso hace daño. Porque las personas lo dicen en el mejor, con la mejor intención. Pero contribuye a esto. Sí, contribuye a esto. De ese miedo que usted pueda sentir por lo que le pueda ocurrir, ¿usted va a dejar de luchar? No. No, no, no voy a dejar de luchar. Sería muy triste para mí. Sería muy cobarde para mí. Y no lo voy a dejar de luchar. No lo voy a hacer. Porque yo, mi papá me enseñó a mí que decir, que las cosas injustas eran incorrectas. Y lo que yo veo en Venezuela es, superó mucho más que ese término. Es mucho más que eso. Por cierto, que usted me dice que militó en el Partido Comunista y se fue cuando el Partido Comunista estaba apoyando a Chávez y usted comenzó a tener desacuerdos. ¿Con la nueva posición que tiene el Partido Comunista de Venezuela, ¿se ha reconciliado con el partido? No. Es decir, yo nunca he estado peleando con ellos como tal. De hecho, hemos coincidido algunos de los militantes del Partido Comunista, Comunista en marcha y los he saludado con el mismo cariño de siempre. Porque en lo personal yo no tengo nada contra ellos. Pero yo no puedo sentirme agradada con un partido que no ha evolucionado, primero. Es un partido que se quedó, yo diría que la primera internacional. Un partido que además, mira, ni siquiera fue capaz de defender sus principios en el momento en que vio que los quebrantaban. Entonces, están reflexionando ahora. Qué bueno. Se replegaron ahora a partir del año 17. Qué bueno. Me agrada muchísimo que lo hayan hecho. Pero yo no... Ya mi concepción de lo que debe ser Venezuela no encuadra en ese formato. Mire, yo haciendo mis programas que tengo en distintas redes, en estos días estaba haciendo Vladimir Lacarta, y alguien propuso. ¿Por qué la maestra Elsa Castillo no puede ser la auxilia el que necesita la oposición? ¿Usted tiene alguna ambición política? Yo creo que todos los venezolanos deberíamos tener ambición política. Porque nos ocuparíamos más de cuidar qué es lo que hace cada funcionario, y esto no lo tendríamos convertido en lo que lo tenemos convertido, que parece una piñata, que todo el que quiere viene a buscar caramelo. Y parece que lo consiguen. Pero, Vladimir, yo creo que en este momento lo que a mí me toca es el trabajo en la trinchera sindical para recuperar la situación de los trabajadores. Y creo que eso es un buen trabajo por Venezuela, porque cada trabajador es el bienestar de su familia. Y aquí, con lo que se le está haciendo a los trabajadores, se está afectando a toda la familia, y se está afectando a toda Venezuela. ¿Qué opinas usted? No te voy a decir que a futuro yo no pudiera dar un salto cualitativo, porque no, yo soy una venezolana y tengo derechos. Claro, así es. Una pregunta, maestra. ¿Qué piensa usted de la central bolivariana y socialista de trabajadores? Creo que es corporativa que le llaman a eso. Eso es una organización corporativa. Una organización como las que hizo Mussolini para controlar a los trabajadores y que los trabajadores no defiendan sus derechos, sino que en nombre de los trabajadores lo que se lleve sea el discurso del gobierno. Y no solo de la central bolivariana, sino, te lo puedo decir en el marco del magisterio, te lo puedo decir de Sinafú. Que es tan grotesca la situación que ciudadanos que están presuntamente en la Asamblea Nacional como diputados se sigan diciendo representantes de los trabajadores. Eso es una vil ocupación de un espacio que no les pertenece. Sinafú, por ejemplo, no ha hecho elecciones en todo lo que lleva defundado. Nunca. Imagínese usted. Maestra Castillo, al presidente Maduro, ¿le repetirían lo mismo que le dijo? ¿Retira alguna palabra de las que usted dijo? Ni una. Una periodista me preguntó si agregaría algo, quitaría algo. Ni le quito, ni le pongo. Porque lo que yo le dije, lo dije de corazón. Lo dije realmente porque es lo que siento y porque es lo que reflexioné en ese momento. Yo sí creo que él debía reflexionar. Y nunca es tarde para que las personas reflexionen y nunca es tarde para que las personas rectifiquen si es ese su cometido. Y si realmente fueron sus asesores quienes lo llevaron a hacer unas medidas equivocadas, pues que los despida, que contrate a otros. Porque no puede ser que la recomendación que le dé a un economista es que para recuperar a Venezuela no se le debe pagar a los trabajadores. Eso es un exabruco, por decirlo menos. Maestra, ¿quién ha sido o cuál ha sido el mejor ministro de Educación en este tiempo de chavismo en Venezuela? ¿Y quién ha sido el peor? Sin temor a equivocarme. El peor fue Aristóbulo Istúñez. Y diría que una parte del trabajo de Navarro, de Héctor Navarro, cuando comenzó Chávez en su gestión, y una partecita de Elías Agua, yo diría que rescataría ese segmento. ¿Y de la actual ministra de Educación, qué rescata? Nada. Nada. Para empezar, que esa señora nunca debió ser ministra de Educación. Después de atreverse a decir por allá en Anzuategui que bueno, que el problema de los educadores se resolvía muy fácil, que las maestras fuéramos a limpiar casas o que vendieran cambures a la orilla de la carretera. Después de eso, esa señora no se merecía ser llevada como ministro porque, oye, una persona que esa es la idea que tiene de su carrera, por favor, si es que es educadora. Eso es lo otro. Yo no puedo creer que se refiera de esa manera. A los educadores, es educador. Una pregunta. ¿La oposición los ha apoyado a ustedes en su lucha? ¿Qué piensa usted de la oposición venezolana? Mira. Venezuela en este momento es una gran torta. Pero no un ponqué bien hecho. Sino en los términos en los que los venezolanos nos referimos, aquello de, pusiste la torta, bueno, así. Una torta burrera. Considera que esa torta, los ingredientes, la mezcla, el horneado, el nevado de esa torta, fue realizado por ambos bandos. Ah, caramba. Y que me perdonen porque no se puede generalizar. Cuando uno generaliza, tiende a ser injusto con alguien, ¿no? Por supuesto que sí, hay algunas personas que son rescatables en la oposición, pero ¿qué cuestiono yo de ellos? No se puede pasar 24 años o 23 años, o lo que ellos quieran considerar. O sea, no se puede conseguir estar tanto tiempo metiendo la pata. Una, dos, diez, cuatro. No, no, no. Llega un momento en que uno dice, bueno, ¿es que te equivocaste o había otra cosa de fondo? No se puede decir que el otro administra mal y yo también administro mal. ¿Qué piensa usted del futuro de la educación y de los niños venezolanos, maestra Castillo? Bueno, ayer una periodista me preguntaba del tiempo que se perdió en la pandemia y que realmente se perdió. Se perdió por un problema, una falta de profesionalismo de quien estuvo en ese momento en la gestión que ya no es necesario echarle más leña a ese señor. Ya falleció, que descanse en paz. Asumió unas decisiones erradas, que si cada familia es una escuela, como si el hecho de tener un hijo en el momento de traerlo al mundo, ya estás calificado como pedagogo. No es así. Las madres y los padres no pueden asumir la docencia y en ese momento Venezuela tenía y sigue teniendo suficientes tecnólogos educativos y suficientes universidades con la experticia suficiente para haberse sentado y haber diseñado un programa para ese espacio, digamos, especial. La Universidad Católica Andrés Bello trató de hacer un... Y lo hizo a través de un vía online. Fue preparando muchos educadores y lo hizo de manera... Para los educadores fue gratuito. ¿Quién se lo pagó a la Católica? No lo sé. No lo sé. Pero sé que no fue el Estado venezolano. Sé que fue producto de la ayuda humanitaria. Pero lo cierto es que durante ese tiempo se dio un gran atraso. Es recuperable. Lo que sea, sí es recuperable. Pero para recuperarlo es necesario comenzar por admitir... Si quieren que no admitan el error. Ese no es un punto de honor. Lo que tienen que admitir es que existe el problema. Que los niños llegaron a primer año y no saben leer. Que los niños en estos dos años tienen una involución. Entonces, el niño está, por ejemplo, en quinto grado. Pero el niño tiene el conocimiento del segundo grado. Y va en retroceso. Porque en la medida en la que no se ejercita... Entonces, si el maestro simplemente toma... Bueno, yo estoy en quinto grado. Yo voy a tomar mi programa de quinto grado. Y lo voy a aplicar. No está haciendo nada. Primero es necesario nivelar a los estudiantes. Y para nivelar a los estudiantes, tengo que hacer un diagnóstico. Tengo que admitir que existe el problema. Tengo que hacer el diagnóstico. Y después de verificar cuál es el estatus de mi población estudiantil, diseñar qué tiempo y qué necesito para nivelarlo. Proceder a nivelarlo y luego, sí, continuar el camino. Si no se hace eso, estamos fregados. Así es. Tenemos que ir despidiendo, pero rapidito. ¿Qué piensa usted de los zapatos que el gobierno le va a dar a los maestros? O está ofreciéndole a los maestros. Yo pienso que el gran combo tenía razón. Los zapatos de manecho son de cartón. Son de cartón, de cartón. Yo pienso que son unos zapatos de muy mala calidad. Y algunos docentes me dijeron, apenas lo tengo en la mano, te lo traigo. Por supuesto, tengo que felicitar a quienes juntaron el show con todas las UVC, allí haciendo que eran los docentes que estaban recibiendo los zapatos. Le quedó muy bueno el teatro. Espectacular les quedó. Pero no importa, porque aunque la población y el mundo crea que son los educadores que están recibiendo los zapatos, no importa. Aún si los educadores deciden recibirlos, no importa. Porque realmente en Venezuela, la situación de todos los trabajadores es una situación desesperada. Un salario que no alcanza para vivir. A una persona le ofrecen un zapato por nueve bolívares y sí es posible que muchos educadores vayan a buscarlo. Pero son de cartón. Además de ser de muy mala calidad, de un material sintético de muy mala calidad, yo me imagino quién haría este negocio y a quién le darían la comisión para después venirnos que lo subsidiaron. No me subsidies el zapato. Págame mi dinero. Y todo el mundo irá y se comprará unos zapatos a su gusto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Era un placer conversar con usted. Un gran abrazo. Se le quiere mucho. Igual, igual, maestra. Bien, hasta aquí. 10 minutos con Playmeer, que fueron más de 15. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!